Esta es una crisis humana y como tal los esfuerzos de respuesta y recuperación solo van a ser efectivos si los derechos humanos son su eje rector. Y creo que el rol de los parlamentos de ustedes es esencial. Nosotros tenemos que salir de esta pandemia con un nuevo pacto social. En este encuentro, el Senado de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y ratifica su convicción de seguir revisando y reformando leyes para construir sociedades más iguales e incluyentes. Legisladoras como legisladores habremos de llevar a cabo un esfuerzo para que este proceso de recuperación se traduja en políticas que ayuden a erradicar la enorme carga social concentrada en sectores como las trabajadoras del hogar, las madres, las enfermeras y las víctimas de violencia doméstica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.